Y hoy en especial pues lanzo este vídeo para la plataforma de YouTube y me gustaría que me dijese si os gusta más este formato horizontal que estoy presentando y vamos a hacer un vídeo más largo para poder ocupar más tiempo y dar pues mucho más detalle sobre esta casa. 1.500 metros de terreno aquí en Palau Solite Plegamans aproximadamente a dos kilómetros del casco urbano y casi 400 metros edificados. Es una zona muy tranquila, evidentemente pues hace falta vehículo propio porque estamos como digo a unos dos kilómetros, dos kilómetros y pico del casco urbano, pero claro, fuera del casco urbano pues es más fácil encontrar algo como esto. Estamos con zona verde, colindante a zona verde y aquí toda una planta principal que ahora os voy a mostrar por dentro, planta superior y planta baja garaje. Damos la vuelta, giramos y empezamos. Tal cual aquí pues veis la zona verde como digo, esto es lo que tenemos, fijaos aquí que roble tenemos. Acceso para vehículos, tenemos dos accesos, este directamente por el terreno que nos lleva hasta esta parte de aquí, este patio, que nos lo encontramos a nivel de planta principal, concretamente aquello es el salón comedor, que ahora lo vais a ver por dentro, el cual sale directamente a este porche de unos 22 metros cuadrados y la casa como no pues se puede rodear al completo. Ahora vamos a ir por ella y la veis, toda esta parte de habitaciones, aquellos otra habitación, vais a ver las vistas que tenemos desde allí y os muestro desde aquí al revés esta parte que me tiene cautivado, fijaos. Y quién me sabe decir que hoy podemos alargar un poquito más el vídeo, cómo se llama esta planta. Tenemos parras, moreras, avellanos, palosantos, limoneros, una higuera, romero, la olivera, que no falte, otra higuera, un níspero, otro níspero, creo que es un ciruelo, seguimos. Y ahora sí, venga, nos dejamos ya de botánica. Hoy me estoy viniendo arriba porque vamos a ver cómo resulta esto de alargar un poquito más los vídeos y sí que os pido por favor a los que nos veáis en YouTube que nos digáis saber qué os parece esto, si creéis que vale la pena hacer vídeos así más largos en esta plataforma o no. Hemos venido aquí al sol de poniente que lo tenemos allí, lo que pasa que ahora se nos ha nublado, cómo no, y seguimos otra higuera y aquí directamente vemos esta parte, os indico, ahora veréis por dentro el ascensor. Este es el hueco de ascensor que conecta estas dos plantas. Venimos hacia la fachada principal. Aquí, accesos para vehículo, acceso directamente al garaje, puerta peatonal, la tenemos aquí, toda esta zona de terrazas, una aquí, otra a este nivel, toda esta escalera que estáis viendo aquí es la que salva la altura del garaje, que lo tenemos justamente aquí abajo. Esta es la entrada principal, ahora vamos a entrar a la casa, a la planta principal, os la muestro desde aquí un poquito. Lástima que se nos está yendo el sol y os muestro justamente hasta dónde llega el terreno. Esos 1.500 metros llegan hasta aquella esquina, como he dicho, y hasta la otra punta de allá. Es un terreno muy grande. Toda esta parte de terrazas lo tienen todo muy cuidadito. Y ahora sí, vamos a entrar a la planta principal. Aquí hicieron este acabado combinado con obra vista, un poquito de piedra, como podéis ver con estas jardineras. Y aquí, esta otra acera que nos da este porche, que nos rodea toda la casa al completo. La casa, a pesar de tener un desnivel como tiene el terreno, pues está toda conectada mediante sus aceras, sus accesos. ¿Veis? Todo esto con pavimento impreso. Esto es un cerezo, creo que es. Y cómo no, rosales. Aquí tenemos también, que están ya un poquito pochas, pero bueno, aún se aguantan. Parece que le estoy... Y ahora sí, si me acompañáis, nos vamos hacia adentro. Sobre todo, no os perdáis. Fijaos, aquí tenemos este gran distribuidor, este hall distribuidor que nos lleva hacia la planta superior. Ahora iremos. Nos lleva hacia aquella ala de allá, de habitaciones. Aquí cocina, lavadero, office. Y empezamos directamente, tal cual me gusta empezar, que es por la zona de día y el salón comedor. Pero tenemos un poquito de contraste, porque tenemos mucha luz ahora afuera, tal cual. Pero pensar que es un salón comedor, que esta primera parte de comedor ya tiene unos 30 metros cuadrados, más unos 20 metros cuadrados que puede tener aquella parte. Total, casi diría yo, unos 45 metros cuadrados, divididos, más o menos en la mitad, por esta chimenea fogo a tierra que estáis viendo justamente aquí. Lo vemos al revés, esta puerta de triple hoja que tenemos. Ya veis qué amplitud, suelos de terrazo, calefacción de gas natural, toda esta zona de salón. Tiene muchísima luz porque tenemos este gran ventanal. Son ahora las 6 de la tarde, sol aquí, sol de media tarde aquí. Y sol de mañana justamente aquí. Vamos a ver si está abierto y salimos. Para que os situéis aquí, justamente al porche. Y ahora nos venimos por aquí, cruzamos el recibidor y vamos a la zona de cocina. Aquí a la izquierda, primeramente, por aquí tenemos esta cocina de unos 13-14 metros cuadrados aproximadamente. Está en muy buen estado, ya tiene sus años, pero la tienen muy bien conservadita. Y te doy la vuelta para que veáis desde dónde he venido. Y esta da justamente a la fachada principal, a esta terraza que tenemos justamente encima del garaje. Pensad que simplemente este hueco ya cabe una nevera tipo americano para que veáis la proporción. Y seguimos por aquí. No voy a cortar cámara para que hagamos esta visita virtual tal cual. Si hay necesidad de tener que cortar por el problema del tiempo muchas veces. Esta habitación aquí de unos 10 metros cuadrados. Hay un arcón, se puede utilizar como office también, justamente linda con la cocina. Y esta otra habitación, justamente aquí también, de otros más o menos 11 metros cuadrados. Retrocedemos hacia atrás y nos venimos por aquí, hacia esta zona de noche. Esta es la escalera de acceso al garaje, ahora después lo dejaremos para el final. Aquí tenemos una primera habitación doble, esta no la vamos a ver hoy. Aquí tenemos el baño, un baño pues con un amplio plato de ducha, encendemos. Fijaos aquí estas dos picas, su plato de ducha, la tercera pieza y da al lateral. Vamos a apagar. Este armario empotrado, justamente aquí a media altura del pasillo, dejamos aquí esta primera habitación. Nos venimos a esta que más o menos es igual, hacia sol de mañana con este gran armario empotrado de punta a punta. Y antes de entrar a aquellas dos habitaciones dobles con armarios que tenemos aquí, entramos en esta otra ala. Un gran vestidor que nos da directamente, vamos a encender a este baño, un baño completo con bañera, sus dos picas y estas dos piezas. Se oye el ventilador, que lo he activado para que se vea bien con el otro juego de luces. Allá tenemos una habitación doble y por aquí tenemos toda esta parte de aquí que nos da acceso directo al ascensor. Y tal cual, si retrocedo, pues nos venimos aquí y vemos a la izquierda pues esta otra habitación doble. No sé si habéis perdido ya la cuenta donde estamos, este gran armario empotrado. Y justamente esta otra de aquí, que está a sol de mañana, nos da justamente, vamos a abrir para que veáis y os situéis. Sol de tarde, lo tenemos también ahí. Ya veis cómo está entrando, seis de la tarde, su gran armario empotrado y nos vamos para la planta superior, por aquí. Y venga, si me acompañáis, la escalera es muy amplia, ya veis el pasamanos, tiene un paso muy bueno. Aquí tenemos este descansillo que ya se puede poner algún mugrecito de más. Y este giro de escalera, por aquí tal cual. Llegamos hasta aquí, os lo muestro desde aquí y desde aquí vemos pues también la planta baja, ¿vale? Venimos hacia aquí y ahora sí, esta puerta nos da acceso a esta parte de habitaciones y demás. Allá al fondo tenemos el ascensor, aquella puerta de allá. Y primero entramos en esta habitación que nos da directamente a este mirador. Desde aquí vemos parte de la cubierta, justamente esto de aquí debajo es el salón comedor y el porche. Veis que tenemos aquí toda esta zona. Y quería que vinieseis hasta aquí para ver pues este enclave donde estamos. Retrocedemos de nuevo, cogemos este pasillo hacia adelante, aquí dejamos esta otra habitación doble, está con techos así en madera, un armario no empotrado ahí al final, nos da a la parte trasera de la casa. Allí tenemos el hueco del ascensor, como he dicho, y aquí el baño de esta planta. Es un baño de tres piezas, aquí tenemos justamente el váter en la parte de atrás, un plato de ducha y el lavamanos. Apagamos la luz, queda muy cara. Y ahora si venimos por aquí nos vamos a ir a la parte del garaje, adelante. Tal cual bajamos, empezamos. Un trastero aquí, que está justamente debajo del recibidor de planta superior. Y este garaje, este garaje es tan bruto, por eso falta por rebozar, allí ya tenemos un vehículo aparcado. Faltaría y se puede poner otro perfectamente aquí. Tiene muchísima altura, no sé si se aprecia, pero hay mucha altura hasta arriba. Y enseño justamente hasta el final, hasta allá, la parte más alta. Pues hasta aquí llegamos. Me gustaría que me dijeseis saber qué os ha parecido este formato para YouTube, así en horizontal. Y sobre todo, pues vídeos de más de 10 minutos, que creo que han dado un poquito más de detalle. Ostras, qué solecito sale ahora. Os recuerdo su precio, 420.000 euros, aquí en Palau Solite Plegamans, Barcelona, más o menos a unos 22-23 kilómetros máximo desde la salida de Barcelona. En la zona de la Trinidad, si queréis verla, nos llamáis al 9386400. Y os dejo aquí, con esta vista panorámica de este bicho de casi 400 metros cuadrados. Me voy, que le voy a dar al stop. Hasta pronto.